Senadora María Teresa González y luego el diputado Gustavo Mena. Pero ya finalizando el trabajo exhaustivo que ha tenido la Comisión Bicaragal ya estoy dudando del concepto de informalidad. Así que me llamo un poquito a todos los senadores, senadoras, diputados y diputadas que en este momento estamos participando de esta oral que no dudo del buen ánimo con el que hemos iniciado el día de ayer pero no hubo de ninguna manera un grado de improvisación que a respecto creo que todos los que han estado totalmente preparados y conscientes del programa que teníamos un día de ayer a tratar y así lo hemos hecho. Y hoy simplemente queremos finalizarlo. Nada más en el sitio. Muchas gracias Senadora María Teresa González.